¿Cómo es que llegamos a ese punto donde no hay salida? ¿Qué pasó? ¿Cómo es que no vimos las señales de lo que venía? Si se nos murió en las manos este amor Nos ahogamos en la orilla, pero al menos se encontró Que se queden solo los buenos momentos, todo lo que hicimos en complicidad Que no puedas evitar una sonrisa al recordar Aunque cada cual no entienda otra persona, y mañana estemos en otro lugar Que no puedas evitar una sonrisa al recordar Yo sé que lo que soñamos no salió como pensamos Y quedarnos como amigos fue mejor que hacernos daño Puede que la vida siga, pero mi piel no te olvida ¡Gracias! ¡Gracias!